La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor, Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía, la gente le teme, porque ten cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo, si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo, cae en la policía, Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba, y aunque a medio mundo, le robo su plata, todos lo comentan, nadie lo delata, y aunque a todo el mundo, le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata, a la la le 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 repuértense, que quiero ver como uno a uno caen, que me tirarán, ninguno me hizo caer, y ahora es que poco a poco yo para porque quiera esta pendeja, En el mundo dicen que yo soy el rey Bote, ellos se dejaron ver Bote, se dejaron ver Bote, se dejaron ver Así que aguantense Se les suelto el saico El papa de los paicos Con su ruido a la campana Los que no los traen Hay un par de palcos Operando el cigarrillo Pero solo hay caipo Cada vez que salgo Que no hay estos paicos Lo que los entretienen Yo me chico en él A lo envié Ve a la cremita que el estrenero tiene Como en la mano y en la boca se te viene Y me preguntan si eres Que razones tienes Comparen señores De calificaciones Yo me aporto a estos trenes Toditos con honores La diferencia es feca Contra coraciones Si a mi no me habla como De tiro de canciones Igual de municiones Pa' futuras misiones Yo no voy